Una figura en la niebla La ciudad de Arthur Way estaba muriendo Al menos, eso es lo que siempre decía el papá de Jamie El hombre tendía a ponerse filosófico cuando estaba borracho Era menudo, Jamie se sentaba en silencio a la mesa de la cena Y escuchaba al hombre divagar sobre cómo las cosas habían sido diferentes cuando él había crecido Como en ese entonces, un día de trabajo honesto, realmente te daba algo La madre de Jamie se sentaba tranquilamente en el otro extremo de la mesa de su padre sin decir nada Con la mirada fija, fija en un espacio vacío a 15 centímetros de su cara Solo moviéndose para rellenar platos o vasos O para limpiar los platos Muchos días sus ojos vacíos y móviles estaban rodeados de varios tonos de púrpura y amarillo En los que no lo estaban Los moretones simplemente se escondían Ocultándose en lugares menos visibles Una vez el año pasado, su padre había estado en un día borracho y particularmente negro Las ganancias en la fábrica bajaron Se rumoreaba que el capataz liberaría a un puñado de trabajadores al final de la semana Y el padre de Jamie pensó que él podría ser uno de ellos Jamie se había acostado en el dormitorio que compartía con su hermano Mirando al techo todo el tiempo que pudo Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro Escuchando los gritos a través de las delgadas paredes Acompañados de fuertes golpes y suaves gemidos Finalmente, incapaz de soportar más los sonidos Se levantó de la cama y recuperó su pequeño bate de liga De donde descansaba en la esquina Llegó a la puerta Cuando sintió una pequeña mano tirar de la manga de su pijama Jamie, no te vayas, Jamie Cállate, Lester No, no, Jamie No me dejes Jamie, te hará daño Fuera de aquí Voy a esconder el tener armario si tienes miedo No, no, no Jamie se quitó la manga del agarre de Lester Y le dio un ligero empujón Lo suficiente para tirarlo de vuelta a la cama El niño se sentó allí Sollozando lastimeramente cuando Jamie se deslizó por la puerta Sin hacer ruido Se arrastró por el pasillo hacia la sala de estar Sosteniendo el bate amartillado de la manera que le había enseñado a su entrenador Jamie asomó cuidadosamente la cabeza por la esquina Con los ojos muy abiertos ante la escena que se desarrollaba ante él Su padre estaba en medio de la habitación con una lata de cerveza medio vacía en una mano y el cinturón en la otra Su madre se encogió de miedo en el rincón más alejado con las manos débilmente frente a ella Un ojo ya cerrado por la hinchazón Una rabia roja se apoderó de Jamie La emoción más poderosa que cualquier otra que hubiera sentido en su joven vida En ese momento Tomó la decisión de matar a su padre Contuvo la respiración Acercándose cada vez más Mientras el hombre tomaba un largo trago de su bebida Ya sea que lo advirtiera el leve ensanchamiento del ojo bueno de su esposa O una intuición diabólica El padre de Jamie se volvió justo cuando Jamie levantaba su arma Gritando de rabia y frustración Jamie se balanceó tan fuerte como pudo Solo para que le arrancaran el murciélago de las manos Con la misma facilidad con que un niño le quita las alas a una mosca Pequeña mierda La ofetada golpeó a Jamie Lo suficientemente fuerte como para ver las estrellas Su cabeza giró hacia atrás y tropezó contra la pared El siguiente golpe aplastó el aire de su pecho Y cayó al suelo sin aliento ¿Crees que eres lo suficientemente hombre como para golpearme? ¿Eh? Jamie notó el sabor de la sangre y escuchó un crujido sordo Cuando su padre le dio una patada en las costillas Se acurrucó en una bola mientras los golpes continuaban cayendo Mira como te gusta probar tu propia medicina, muchacho Jamie levantó el brazo para defenderse cuando el bate cayó y se estrelló contra su antebrazo Gritó al sentir el hueso romperse No, eh Recién estamos comenzando Los ojos de Jamie se abrieron de terror cuando su padre levantó el bate por encima de su cabeza listo para aceptar un golpe aplastante De repente, su madre estaba allí, inmovilizando a Jamie en el suelo, protegiéndolo con su propio cuerpo Frank, maldito animal, es tu hijo Fuera del camino, puta El chico va a aprender Primero tendrás que matarme Adelante Hazlo Luego disfruta de estar encerrado por el resto de tu miserable vida, pedazo de mierda ¿Crees que no lo haré? Sé que no lo harás No tiene las pelotas Por un momento, Jamie pensó que lo haría El murciélago se movió ligeramente cuando los ojos de su padre se entrecerraron con rabia ebria Luego bajó el bate Y le dio la espalda a la pareja acurrucada ¡Maldita perra! Cruzó la habitación hacia donde la televisión sonaba fuerte y se dejó caer en un sillón Arrojando el bate a la esquina Tu madre se puso de pie lentamente Necesita ir al hospital, Frank Entonces cógelo Ayudó a Jamie a levantarse Ves al coche y enciérrate, cariño Buscaré a tu hermano y te encontraré allí Condujeron hasta el hospital en silencio Salvo por los silenciosos sollozos de Lester desde el asiento trasero Hubo que ajustar el brazo de Jamie y ponerle un yeso La rotura estaba limpia Por lo que el médico les aseguró que se curaría sin problema También envolvieron fuertemente su pecho con espadadrapo Aunque afortunadamente sus costillas estaban agrietadas y magulladas No rotas Jamie yacía ligeramente dormido en una cama de hospital Lester se acorrucó bajo su brazo intacto, profundamente dormido Mientras su madre hablaba en voz baja a una mujer en el pasillo Hablaron durante un rato Lanzándole muy a menudo miradas de preocupación a través de la puerta Finalmente, su madre entró en la habitación y se sentó suavemente a su lado ¿Quién era esa señora, mamá? Nadie, cariño Ella solo está preocupada por cómo te lastimaste Y cómo obtuvo el mío ¿Qué le dijiste? Lo que tenía que hacer Jamie apretó los dientes con frustración ¿Por qué te quedas con él, mamá? ¿Podríamos irnos? Su madre sonrió con tristeza Lo entenderás algún día Ahora tienes que prometerme algo Pase lo que pase No intentes nunca volver a hacer lo que hiciste esta noche Pero... Lo digo en serio, Jamie Moriría si algo te pasara a ti o a tu hermano Voy a hacerme cargo de mí misma Solo tienes que confiar en mí, cariño Tumbaba en la oscuridad Sintiendo el lento subir y bajar del pecho de su hermano mientras roncaba suavemente a su lado Jamie le mintió a su madre por primera y única vez en su vida Está bien, mamá Lo prometo Entró una enfermera Y ajustó una perilla en uno de los tubos que conducían a su brazo Jamie sintió que se le pasaban los párpados Su madre le acariciaba la frente Ese es mi chico valiente Mi valiente y hermoso chico Bueno Pensó Jamie para sí mismo mientras se dormía Puede que no sea una mentira Dije que no volvería a intentarlo La próxima vez Solo tengo que tener éxito Jamie se había curado lentamente durante las próximas semanas Le picaba el brazo bajo el yeso Pero la peor parte Era que las costillas rotas le dolían constantemente Y le enviaban dolores agudos en el costado Cada vez que respiraba profundamente Una noche estaba atendido en la cama Tratando de ponerse cómodo a ratos Cuando la silueta oscura de su padre se centró sobre él Desde la puerta Aterrado Permaneció absolutamente quieto Pingiendo dormir Para su sorpresa El hombre se sentó a su lado Llorando en silencio Oh, mis chicos Mis chicos Lo siento mucho Permaneció allí durante varios minutos Jamie tratando desesperadamente No jadear por el dolor de no jadear por el dolor que radiaba en sus costillas ¿Qué diablos crees que estás haciendo? La madre de Jamie Estaba en la puerta No, no puedes sentir pena por esto No puedes tocarlo Por favor, Mary No te atrevas No eres su padre No después de lo que le hiciste Si tocas alguno de ellos de nuevo Por cualquier motivo Te dejo Frank Y me lo llevo conmigo Que esté afuera ahora Con los hombros encorvados Su padre salió de la habitación a trompicones Y cerró la puerta detrás de él Pasó mucho tiempo antes De que Jamie lograra conciliar el sueño Desde entonces Jamie había estado esperando la oportunidad de matar a su padre Se había acercado un par de veces Noches en las que su padre se desmayaba frente a la televisión Una línea de baba goteaba lentamente por su barbilla Pero algo siempre lo frenaba Jamie se dijo a sí mismo Que era la promesa que le había hecho a su madre Pero la parte pequeña y honesta de su mente Sabía que era porque tenía miedo Todavía recordaba el dolor Por parte de su padre No había tocado a Jamie ni a Lester desde esa noche Probablemente ayudó que De alguna manera Se las arreglara para evitar los despidos en la fábrica El también que todavía se emborrachaba con regularidad Y en muchas ocasiones abofeteaba a su esposa Pero las cosas nunca se pusieron tan mal Como esa vez Ahora había menos gritos involucrados El abuso se había convertido casi en una acción casual Hecha por reflejo más que por emoción La ira de Jamie se había enfriado desde la furia ardiente Que era como cuando tomó la decisión de matar a su padre A un calor bajo y calculador Fue paciente y observó Sabiendo que algún día tendría su momento Hasta entonces Jamie pasaba sus tardes sentado Atordido a la mesa del comedor Escuchando a su padre borracho Hablar sobre los buenos y viejos tiempos Lester Al menos parecía ajeno a las oscuras corrientes subterráneas de la casa Incluso ahora El niño de ocho años estaba haciendo muecas a través de la mesa hacia Jamie Tratando de hacer que se riera Jamie pensó en intentar patearlo debajo de la mesa Pero decidió no hacerlo No quería llamar la atención sobre sí mismo Este pueblo se va a ir al infierno Te lo digo Quedo a su padre entre bocados de carne asada Desempleo Por las nubes Vagabundos sin hogar se desmayan en todas las esquinas Toma un trago de cerveza Y ni siquiera me hagas hablar de todos los niños desaparecidos En esa pequeña fonte Es la última La semana pasada Su padre pasó por la fábrica hoy Todo loco Jamie sintió que un hoyo hueco aparecía en su estómago Mientras su mente registraba lo que su padre acababa de decir Habló sin pensar ¿Qué? ¿Morgan ha desaparecido? Su padre funció el seño No No Morgan La otra La hermana Claire El alivio se apoderó de Jamie Seguido rápidamente por la vergüenza Conocía a Morgana Fontaine desde hacía años El primer día de segundo grado Otro niño le había tirado de su trenza negra como el cuervo Y Jamie lo había empujado Y Jamie lo había empujado Morgan que no necesitaba a nadie para pelear sus batallas por ella Se volvió y golpeó al chico en la nariz Sentados uno al otro En la oficina de la escuela Esperando ver al director Bromearon en voz baja Sobre la mirada boquiabierta Y boquiabierta que el niño tenía en su rostro Mientras se sentaba en el suelo Tratando de contemplar Lo que acababa de suceder Habían sido amigos desde entonces Y Durante el último año más o menos Jamie había sentido Que sus sentimientos hacia ella cambiaban Hacia algo más profundo que la amistad Su hermana Claire Tenía aproximadamente la misma edad que Lester Jamie conocía a la chica sin duda A menudo Acompañaba a las hermanas a casa Después de la escuela con Lester Arrastrando los pies detrás de ellas Pero Jamie en realidad Solo estaba allí para pasar tiempo con Morgan Las emociones que sentía por ella Aún no estaban bien definidas Pero algo en su estómago Se había agitado en el breve momento En que pensó que ella había desaparecido Su alivio de que ella no lo fuera Se vio contrarrestado por el conocimiento De que seguramente estaría devastada Por la desaparición de Claire Ninguna de las dos Había ido a la escuela Los dos últimos días Y eso explicaba el motivo Mamá ¿Puede disculparme por favor? No había terminado de sentir Antes de que Jamie estuviera A medio camino de la puerta La casa de los Fontaine Estaba solo unas calles más abajo Y él podría estar allí en unos minutos Había tenido la intención De ir a ver a Morgan antes Pero la idea de las miradas sombrías Que su madre siempre le dirigía Cada vez que acompañaba a las niñas A casa Le había impedido aparecer Sin ser invitado Volve antes de que oscurezca, chico Su padre le gritó Serás el próximo en el costado De un cartón de leche Había avanzado tres cuadras Cuando escuchó una voz aguda Que lo llamaba por su nombre Detrás de él Jamie Jamie Espérame Se volvió Y vio a Lester corriendo Tan rápido Como sus piernas lo permitían Jamie se detuvo Y esperó que lo alcanzara Llegó jadeando Con las manos en las rodillas Tratando de recuperar el aliento Jamie frunció el ceño ¿Qué crees que estás haciendo? Mamá dijo Que podía ir contigo Él también es mi amiga Sí Bueno Tal vez no tengas ganas De que me acompañes Mamá dijo Que tenía que quedarme contigo Y que si no querías Que viniera Tenías que acompañarme De regreso a casa Jamie apretó los dientes Pero te quedas conmigo Y haces lo que te digo ¿Entendido? Lester asintió con seriedad Derecha Lo primero es lo primero Mantén la boca cerrada Pero yo ¿Te acabo de decir? Boca cerrada O te acompaño a casa No tomará tanto tiempo De dejarlo Lester asintió A regañadientes de nuevo Su entusiasmo Porque se le permitiera Correrse un poco moderado Bien Vamos Continuaron por la calle Y tomaron la vuelta En Blackwood Drive Llegando a la Fontaine Unos minutos más tarde Subiendo los escalones Con Lester Pinzándole los escalones Jamie llamó Con firmeza a la puerta Medio volviéndose Hacia la carretera Mientras esperaba Los ojos de Jamie Se posaron en el edificio En ruina Un poco más abajo En la calle Como solían hacer Cuando acompañaba Morgan a casa Debe haber sido Realmente algo En su época Con sus enormes muros Y ventanas de piedra Un enorme jardín Y una alta valla De hierro Pero la casa De mimbre Había estado Abandonada Durante más De 40 años Las paredes Estaban sucias Y las ventanas Rotas El jardín Estaba tan cubierto De maleza Que se parecía Más a una jungla Y la cerca Estaba manchada De óxido Sin embargo Las malvadas Pudas Que sobresalen De los postes Todavía se veían Bastante afiladas Jamie sintió Que un escalofrío Involuntario Le recorría La espalda La gente decía Que el lugar Estaba encantado Y era fácil ver Porque incluso A la luz del día Lo parecía Se acercaron Pasos rápidos Desde el interior De la casa Y Jamie Se dio la vuelta Justo cuando La puerta se abría La señora Fontaine Estaba allí Con un pañuelo De papel en una mano Y los ojos teñidos De rojo Era obvio Que había estado Llorando Buenas noches Señora Fontaine Nosotros Escuchamos sobre Claire Esperamos poder Ver a Morgana Jamie siempre Tuvo cuidado De usar el nombre Completo de Morgan Cuando estaba Con su madre Morgan lo odiaba Pero su madre Era especialmente Particular en ese sentido Sentimos mucho Lo que pasó Lester la sintió Solenemente Junto a él Hasta el momento Sin dejar de obedecer La orden De mantener La boca cerrada Por un momento Jamie temió Que la mujer Le cerrara la puerta En la cara Y los enviara A empacar Pero luego Se inclinó Y los abrazó A los dos Por supuesto Por supuesto Muchachos Adelante Es un momento Difícil Y Morgana Necesita Que sus amigos La ayuden A superar esto Ella Está arriba Gracias señora Lester siguió De cerca Mientras Jamie Subía a las escaleras Y recorría el pasillo Hasta la habitación De Morgan Llamó ligeramente Y esperó un momento Todo estaba en silencio Llamó de nuevo Y llamó suavemente A través de la puerta ¿Morgan? Soy Jamie Tengo a Lester Conmigo Venimos a verte Hubo un momento De silencio Antes de que ella Respondiera Vete Jamie Tu respuesta Desde adentro Fue amortiguada A través de la puerta No quiero ver a nadie Agüe Vamos No seas así Incluso tu mamá Dijo que deberíamos subir Y sabes Lo que ella Suele sentir por mí Incluso estando En tu porche Por favor Morgan Lester dijo Desde su lado Escuchamos sobre Claire Mi papá nos dijo Que estaba desaparecida Solo queremos Asegurarnos De que estés bien Jamie miró A su hermano Y consideró brevemente Pincharlo en la oreja Antes de escuchar Un movimiento Al otro lado de la puerta Después de escarbar Brevemente en la manija Se abrió unos centímetros Y Morgan miró Por la rendija El interior De la habitación Estaba oscura Y Morgan Entrecerró los ojos Hacia la luz del pasillo El corazón de Jamie Dio un vuelco En su garganta Ella se veía horrible A diferencia de su madre Los ojos de Morgan No estaban enrojecidos Por el llanto Pero de todos modos Estaban inyectados En sangre Los círculos profundos Debajo de sus ojos Sugerían Que no había dormido Durante los últimos días Y su cabello Y su cabello negro A sabache Estaba enredado En un nido de pájaro Enredado en la parte Superior de su cabeza Se veía más delgada De lo normal Como si no hubiera Estado comiendo Orientándose Miró a Lester Antes de que mamá Cambie de opinión Abrió más la puerta E hizo un amplio gesto Con el brazo Jamie cruzó la puerta Seguido de Lester Agarrando su mano Con fuerza La habitación Estaba hecha Un desastre Era difícil Ver los detalles En la oscuridad Pero Jamie Podía oler La ropa sucia Apilada por la habitación Y notó montones De platos usados Apilados aquí y allá La única luz Provenía de una pequeña Lámpara colocada En un escritorio En la pared del fondo El resto de la cual Estaba sembrada De periódicos viejos Un pequeño libro Encuadernado en cuero Que parecía un diario O diario Estaba abierto En medio del escritorio Morgan recuperó el libro Antes de moverse A la cama Donde estaba sentada Levantando las piernas Y cruzándola Frente a ella Jamie miró a su alrededor En busca de un lugar Para sentarse Antes de finalmente Acomodarse en un lugar Relativamente abierto En el suelo Con Lester agachado A su lado Morgan miró fijamente A los dos niños Sin pestañear Como un ave de presa En su percha Decidiendo qué hacer Con un bocado Que acababa de espiar En el campo de abajo Jamie trató de pensar En algo que decir Pero descubrió Que su mente Estaba extrañamente en blanco En cambio Le aclaró la garganta En el incómodo silencio Finalmente Morgan Aparentemente Tomó una decisión ¿Qué sabes Sobre esto más Quicker? Ella preguntó ¿Qué? ¿Te refieres Al millonario? Aquel cuya vieja casa Está al final De la cuadra Ese es el indicado Sí ¿Qué sabes Sobre él? Jamie estaba Confundido Por la línea De preguntas Ah Bueno Quiero decir Como dije Él era millonario Creo que tenía Algunos campos Petroleros O algo así Él era una especie De explorador Tenía todo tipo De cosas raras Que hacía en África Y por todas partes Él construyó Esa casa Hace unos 40 años Y tenía esposa Pero ella desapareció Unos años después Y Se interrumpió ¿Sí? Su rostro Permaneció en blanco Pero transmitía Un aire de expectativa Se suicidó Susurró Lester en voz baja Mató a su doncella Y al jardinero Y luego saltó Por la ventana Del ático Jamie miró a Lester ¿Cómo sabes eso? ¿Chorro? Lester miró al suelo Timmy Boy Contó la historia En la escuela Pero todo el mundo Lo sabe Jamie Los labios de Morgan Se curvaron Levemente En una sonrisa No había calidez En él Eso es correcto Todos saben Y todo el mundo Está equivocado Ella se rió Entre dientes Palmeando ligeramente El libro En su regazo Este libro Tiene la verdad Fíjeme decirles Muchachos En este caso La verdad Es muchísimo Más extraña Que la ficción Jamie miró El libro Con escepticismo ¿Ah ¿Sí? ¿Qué es esa cosa De todos modos? Esta vieja cosa El tono de Morgan Era juguetón Pero sus ojos Era mortalmente Serios Porque nada menos Que el diario De Thomas Wicker Jamie tardó Media hora En ojear el diario No lo leyó En profundidad Aparte de algunos Pasajes que Morgan Había marcado especialmente Lester tratando de inclinarse Sobre su hombro Todo el tiempo Finalmente Llegó al final ¿Dónde encontraste Esta cosa? ¿Dónde piensas? En esa puta casa Enterrada Bajo montones De papeles En el ático Entraste allí Morgan Debes estar Más loca Que él No hay forma De lo que dice Este libro Sea cierto Wicker Debe haber estado Loco Quiero decir Estaba loco ¿Recuerdas? Mató a las personas Que trabajaban Para él Y luego se suicidó Las cosas Que escribió aquí Son las divagaciones De un lunático Morgan Le frunció El ceño ¿Sí? ¿Qué tan estúpido Crees que soy? ¿En serio? ¿Yo voy a creer Algo que está escrito En un libro antiguo? Jamie frunció el ceño ¿De qué estás hablando? ¿Quieres decir Que tienes más? Ella puso Los ojos en blanco Y se levantó De la cama Y se dirigió Hacia el escritorio El informe policial De la noche En que Wicker Se suicidó Artículos de noticias Sobre su supuesta esposa Antes de que ella Desapareciera Misteriosamente Que historias Toneladas y toneladas De historias De personas Que afirman Haberla visto Después de su desaparición Pero eso no es nada Solo historias de fantasmas Para asustar a los niños Se detuvo Cuando vio Que sus ojos Amenazaban Con desbordarse De lágrimas Enojadas Los limpió Eso es lo que yo También pensé Al principio Pero Su voz se quebró En un sollozo Susurrando Habló Casi para sí misma Con la mirada Fija al frente Los ojos Mirando Nada Fue solo un desafío Fue un desafío Estúpido Jamie sintió Como si lo hubieran Golpeado en el estómago Su respiración Intercortada Como la vez Que su padre Le había roto Las costillas Morgan ¿Qué hiciste? Ella se giró Para mirarle Las lágrimas Habían vuelto Y esta vez Corrían por su rostro Oh Dios Jamie Creo que maté A mi hermana Jamie sintió Que el mundo Comenzaba a girar Morgan se tomó Un par de momentos Para recomponerse Entonces ella comenzó Habíamos crecido Escuchando las historias ¿Sabes? Todos lo habían hecho Uno pensaría Que tal vez Viviendo en la calle De la casa Eventualmente Nos acostumbraríamos Pero nunca lo hice Nunca podría mirarlo Sin asustarme Odio tener miedo Y finalmente Hace un par de semanas Decidí hacer algo Al respecto El aliento Se atascó En su garganta Antes de continuar No te lo dije a ti Ni a nadie más En la escuela Porque temía Que te burlaras De mí Esto simplemente Se convirtió En mi proyecto favorito Empecé en la biblioteca Revisé Todos los registros Antiguos Que tenían Para averiguar Todo lo que pudiera Sobre la casa Hay mucho Más que mucho El mimbre Era básicamente Lo más parecido Que tenía esta ciudad A una celebridad En su día Por lo que Los periódicos Publicaron la historia Durante semanas Después de su muerte La golpearon La golpearon Desde todos los ángulos De lo único De lo que tenían Absolutamente Ninguna información Era de su esposa Se acercó al escritorio Y cogió Uno de los periódicos Viejos La única evidencia Sólida Que pude encontrar Para demostrar Que ella existía Con seguridad Fue este artículo Le pasó el papel A Jamie El artículo principal De la página Estaba dedicado A Lady Wicker Contando historias Y especulaciones Que varias personas De la ciudad Habían hecho sobre ella Iba acompañado De una imagen Del segundo piso De la casa En mucho mejor estado De lo que estaba Actualmente Y Jamie pudo ver La imagen borrosa De una mujer parada En la ventana El único detalle Era una sorprendente Agudeza En sus ojos Finalmente saqué Todo lo que pude De los papeles Con la cantidad De historias Que publicaron Después de la muerte De Wicker Sorprendentemente Tenía poca información Real sobre él Así que la semana pasada Decidí que entraría Y vería Si podía encontrar algo Pensé que tal vez Una vez que viera Lo que había allí Estaría menos asustado Y él insistió En ir conmigo Ya sabe Los pequeños Que son los hermanos Miró intencionadamente A Lester Antes de continuar Realmente no había pensado Que encontraríamos nada Pero una vez Que nos colgamos Parecía que la casa No había sido tocada En todo este tiempo Una vez que la policía Completó la investigación Simplemente cerraron La puerta principal Y se alejaron Hay tantas historias Espeluznantes Sobre el lugar Creo que ha mantenido Alejadas a muchas personas Que lo habrían pasado antes Ojalá hubiera hecho lo mismo Ella suspiró Todavía hay un montón De cosas raras ahí Máscaras y estatuas Y todo tipo de cosas La habitación Que muestra la imagen En el periódico Como la señora Tiene estos símbolos Garabateados En todas las paredes Finalmente subimos Al ático La casa está en ruinas Y algunas de las escaleras Estaban bastante podridas Pero la estadera que conducía No se había ido Todo lo contrario Todo el material del libro Me dio más miedo A pesar de que una parte De mí se decía A sí misma Que tenía que ser Una fantasía Al día siguiente Estaba hablando con Clara Al respecto Ella se rió de mí Dijo que tenía miedo De una casa estúpida Y vacía Le dije que si no Era una gata asustada Debería ir a pasar Una hora En la antigua habitación De la señora Wicker A medianoche Creo que tenía miedo Pero no quería admitirlo Delante de mí Ya sabes lo pequeños Que son los hermanos Miró al estel de nuevo Así que el sábado Pasado Volvimos a escabullirnos Ese fue el primer día Que entró realmente La niebla Estábamos prácticamente Encima de la casa Antes de que pudiera verla Le ofrecí dejar a Clara Fuera del trato Pero ella insistió A pesar de que estaba Tan asustada Que estaba temblando Le dije que al menos Rebajaría los términos Del desafío Yo no quería estar allí Más que ella Todo lo que tenía que hacer Era subir a la habitación Y saludarme a través De la ventana Entonces podríamos Irnos a casa Tuve que entrar Por la puerta Solo para poder ver La ventana Él subió los escalones Y solo miró Hacia atrás Una vez Antes de pasar Por la puerta principal No sé cuánto tiempo Esperé parada Jim mirando Por la ventana Esperando a que ella Viniera Probablemente fue Solo un minuto O dos Pero parecieron horas Finalmente vi Esta figura En la ventana Era difícil Era difícil distinguirlo A través de la niebla Pero definitivamente Tenía forma de persona Pensé que tenía Que ser Claire Quiero decir ¿Qué más podría ser? Estuve allí Por un momento Y me di cuenta De que me estaba mirando Pero luego se alejó De la ventana Creo que debía haber estado Conteniendo la respiración Porque recuerdo Que lo solté entonces Pensando que Claire Volvería a bajar En solo un minuto Podríamos irnos La abrumaría un poco Por no tener las agallas Para saludarme Esos eran los pensamientos Que pasaban por mi cabeza Cuando escuché a Claire Llamarme Miré hacia arriba Y allí estaba ella De pie en la ventana Saludándome Con la claridad del día Incluso A través de la niebla Tenía una gran sonrisa En su rostro Estoy orgullosa De lo que había hecho Morgan contuvo un sollozo Ella Solo estaba tratando De impresionarme La pequeña idiota Pero no podía estar feliz Por ella Porque sabía Miró a Jamie Sabía que no estaba Sola en la casa Le grité que bajara de allí Que corriera Primero pareció enojada Porque no le estaba dando Los elogios que esperaba Luego pareció asustada Tenía esa expresión De terror en su carita Cuando finalmente Se apartó de la ventana Esa fue la última vez Que la vi con vida Dios Esperé a ir llamándola Para siempre Tenía miedo De que fuera tan ruidoso Que despertara Mis padres en la calle Pero una parte de mí Esperaba que eso sucediera Que ellos vinieran Debería haber ido allí Después de ella Pero estaba tan asustado Sus ojos se llenaron De lágrimas de nuevo Mi hermana pequeña Estaba en problemas Y yo era demasiado cobarde Para hacer algo al respecto Jamie Debo haberme quedado allí Durante 20 minutos Gritando su nombre Ni siquiera escuché Nada de ella Ni un grito Ni un sonido Tal vez Si hubiera escuchado algo Hubiera sabido Con certeza Que algo estaba sucediendo Eso me habría Impulsado a correr Pero no lo hice No pude Finalmente Mi voz comenzó A volverse ronca Y simplemente Me senté en el suelo Y comencé a llorar No estoy seguro De cuánto tiempo Estuve sentada allí Sollosando Antes de darme cuenta De que la niebla Había comenzado A desplazarse aún más De repente Me di cuenta De esta presencia ¿Sabes cómo A veces te das cuenta De que alguien Te está mirando Incluso cuando tú No lo has estado mirando? Pues fue así Miré hacia arriba Y no pude distinguir Nada a cinco pies Frente a mí Debido a la niebla Pero aún así Pude ver este par de ojos Mirándome Desde cerca De la puerta principal Ella se estremeció No sé cómo sé esto Pero esos ojos Estaban felices Jamie Felices y hambrientos Pensé que había tenido Miedo antes de eso Pensé que me había Quedado sin gritos Estaba equivocada Me di la vuelta Y corrí tan rápido Que es una maravilla No haberme dejado inconsciente Tratando de atravesar La puerta Aún más sorprendente Es que logré Encontrar el camino De regreso a mi casa A través de la niebla Pero lo hice Gritando y llorando Y lloriqueando Todo el camino En ese momento Me las había arreglado Para despertar a mis padres Con todo el ruido Que estaba haciendo Estaban en la puerta principal Cuando casi me derrumbé En la alfombra De bienvenida Les tomó un tiempo Calmarme lo suficiente Para contarles Lo que sucedió Mi papá tomó Una linterna Y se dirigió A la casa Buscó hasta la mañana Pero no encontró nada Ni rastro de Claire O de qué O quién se la llevó Luego llamó A la policía Ella suspiró Me han hecho Contarles mi historia Una y otra vez Con la esperanza De poder darles Alguna pista Sobre quién se llevó A Claire Algún detalle Incluso si hubiera Podido ver más claramente A través de la niebla No creo que hubiera ayudado Sabías que hay muchos niños Desaparecidos En la ciudad Ha estado sucediendo Por un tiempo Jamie Apostaría incluso Más de lo que creen O admitirían Apuesto que Ha estado sucediendo Desde la noche En que Thomas Wicker Se tiró por la ventana De su ático Desde la noche En que saltó Abrió el libro De su regazo Y distraídamente Comenzó a ojear Las páginas Está todo aquí Las cosas que vio Wicker Y encontró Ella era uno de ellos Esa cosa que todos Pensaban que era su esposa La mantuvo encerrada Allí en esa habitación Para que nunca fuera libre Pero ella se liberó Y Wicker decidió Que prefería suicidarse Antes que enfrentarse A lo que sabía Que haría una vez Que lo estuviera Hizo una pausa Mirando fijamente El libro Sin comprender Espera un segundo Morgan Interrumpió Jamie Nada de lo que viste Prueba de lo que está En el libro Sea cierto Quiero decir Ciertamente Creo que viste Alguien en la casa Y con toda probabilidad Fue él quien se llevó A Claire Pero no hay nada más Que esos ojos Que sugieren Que hay fantasmas O demonios O lo que sea Que sea responsable De esto Eso podría haber sido Tu mente Jugándote una mala pasada Probablemente Era solo un vagabundo No han encontrado Un cuerpo Claire todavía Podría estar ahí afuera Morgan miró Hacia arriba Con una pequeña sonrisa Triste en su rostro Oh Jamie ¿No lo entiendes? No encontrarán Un cuerpo Jamie sintió Que se le grisaban Los pelos de la nuca ¿A qué te refieres Morgan? ¿Cómo puedes Estar tan segura? Porque recuerdas Como dije cuando ella Se alejó de la ventana Que fue la última vez Que la vi con vida No dije que fuera La última vez Que la vi Es por eso Que no he podido dormir Morgan se estremeció Levemente Y respiró hondo Claire viene a mí Todas las noches Fuera de la niebla Me viene a través De mi ventana Con sus ojos negros Y vacíos Su mano golpea Ligeramente el panel Como si quisiera entrar Pero de alguna manera Sé que eso no es todo No es que quiera Que la dejen entrar Es que quiere Que yo salga Pero Morgan Susurró Lester Con los ojos Muy abiertos Su habitación Está en el segundo piso Ella echó la cabeza Hacia atrás Y se rió Lo sé Salvaje ¿No es así? Entrecerró los ojos Mientras miraba a Jamie Con expresión acusadora ¿Alguna idea O pensamiento Más brillante Sobre lo loco Que estoy? Jamie negó Con la cabeza ¿Te has dicho A tus padres A la policía Sobre esto? Morgan se rió De eso ¿Les dijiste Que exactamente? ¿Que algún demonio Sucurró A mi hermana pequeña Y la convirtió En un monstruo? Vamos Jamie ¿Sabes que nunca Creería en eso? Incluso con el diario Para respaldar Mi historia Podrías hacer Que se quedaran Contigo Muéstrales a ella Ya lo probé Ella no viene Cuando hay otras Personas alrededor Solo hace que Los adultos Se miren preocupados Cuando piensan Que no estoy mirando No voy a tener Que hacer esto Yo mismo La voz de Jamie Era casi un susurro ¿Hacer qué exactamente? La boca de Morgan Se dibujó En una sonrisa Dura y tensa Vaya Ponga a la perra En su jaula Por supuesto Jamie solo vaciló Un momento Antes de asentir Ok ¿Qué puedo hacer Para ayudar? Jamie caminó Silenciosamente Por las calles vacías Hacia la casa de Morgan No había sido Ningún problema Estabullirse Su papá estaba Borracho Como siempre Se desmayó Frente a la televisión En noches como esa Mamá se acostaba Temprano Para evitar La posibilidad De despertarlo Y ponerlo En uno De sus malos rumores Era demasiado fácil Salir por la puerta Principal Con solo El más mínimo Crujido de bisagras Para traicionar Su salida Lester no había Querido que se fuera Por supuesto El niño Estaba aterrorizado Pero luego Cuando se dio cuenta De que no iba A convencer a Jamie De que se quedara atrás Trató de insistir En ir el mismo Eso no iba a suceder Morgan ya había Perdido a Claire Jugando con esta casa Estaba a punto De encontrarse Con mujeres Demoníacas O simplemente Con un pedófilo Trastornado No había forma De que Jamie Dejara que el chorrito Lo acompañara No esta vez Morgan había presentado Los huesos del plan Ese mismo día El diario Nunca hizo referencia A la cosa llamada Lady Wicker Por su nombre Pero había puesto Pasajes Que hablaban de ella Y ella Morgan también Había encontrado Un dibujo detallado Que se parecía A los símbolos De las paredes De lo que había sido La prisión De Lady Wicker Algunos de los símbolos Se estropearon Jamie Dijo Abriendo el libro Por la página En cuestión Extrañas letras Que no parecían Más que rascuños Y garabatos Al azar Cubrían el papel Estoy seguro De que eso fue Lo que la dejó Saler de allí Sin embargo No puede ser Completamente libre O no estaría Todavía Merodeando Por el pueblo Supongo que Sea lo que sea Lo que hizo Que la puerta De la jaula Se abriera Lo suficiente Como para que Ella pudiera Sacar la cabeza Y golpear Cualquier cosa Que se acercara Demasiado Si podemos Arreglar los símbolos Volverá a cerrar La puerta Parecía un buen plan Por lo que Jamie sabía Excepto que hubiera Preferido Que fuera durante el día ¿Crees que yo No quiero eso también? Morgan lo miró Con incredulidad Listo Jamie Volver a esa puta casa Es lo último Que quiero hacer Especialmente de noche Pero no hay forma De que mis padres Me dejen ir allí Después de todo Lo que sucedió Y me vigilan Lo suficientemente De cerca Durante el día Como para que No pueda escabullirme Tenemos que irnos De noche Así accedió Arregañadiente Jamie llegó A la casa de Morgan Y se agachó En su porche La niebla Ya estaba comenzando A rodar pesadamente Pero aún podía Distinguir el siniestro Contorno de la casa De mimbre Más allá de la calle Un leve ruido Lo hizo volverse Cuando Morgan Se deslizó Por la puerta principal Para unirse a él Bien Estás aquí No quería Tener que esperarte Aquí sola No sé si mi hermana Decidiera aparecer Y realmente No quiero saber Qué pasa Si lo hace Trajiste la pintura Y los pinceles Jamie dio Unas palmaditas En la mochila Que colgaba De su hombro Si Tienes el diario Morgan lo sostuvo Junto con una linterna pila Para ayudarnos A ver también Podemos dibujar Los símbolos Vamos Quiero terminar Con esto En silencio La pareja Se internó En la niebla La pesada Puerta de hierro Gritó con fuerza Cuando Morgan La abrió lo suficiente Para que pudieran pasar Jamie miró Hacia arriba Y se dio cuenta De que aquello Era lo más cerca Que había estado De Wicker House La estructura Se agachó Como un insecto La mirada De sus ventanas Sin paneles Irradiaba malevolencia Mientras arcillos De niebla Se curvaban Y envolvían Sus aleros Su mirada vacía Pareció seguirlos Mientras subían Por el camino Cubierto de maleza Y se deslizaban Por la puerta principal Una vez dentro Morgan Encendió la linterna Y el rayo blanco Atravesó la oscuridad Que de otro modo Sería completamente negra Jugó un poco Con la luz Para orientarse En la penumbra Y Jamie Pudo ver Lo que había dicho Sobre la casa Era cierto El lugar El lugar parecía Como si no Lo hubieran tocado En los 40 años Y había estado vacío Morgan Contró la escalera Con la luz Y subió lentamente Hasta el segundo piso Con Jamie Siguiendo la de cerca Evitando con cuidado Los podridos escalones La parte superior De la escalera Se abría A un largo pasillo La puerta Del otro extremo Se entreabrió Ligeramente Morgan Fijó la luz En la abertura Esa es Le susurró al oído A Jamie Vamos Se estremeció Pero no supo Si era por miedo O por su cercanía El hormigueo De su aliento En su piel Se deslizaron Silenciosamente Por el pasillo Y pronto se encontraron En la habitación Morgan pasó La viga A lo largo De las paredes Y Jamie Abrió la boca Los símbolos Eran algo Que se podía ver En el diario Sin duda Pero eran Un asunto Completamente Diferente En la vida real La cantidad De ellos Era asombrosa Y era obvio Que habían sido Pintados en las paredes Con significado Y propósito De esos Del revoltijo De garabatos Había pensado Cuando los vio Por primera vez En el libro Parecía como Si brillaran Con una Ténula Inmunicencia Y no era La primera vez Que Jamie Se preguntaba Si realizar Las reparaciones Sería tan fácil Como Morgan Había imaginado Finalmente Morgan Apoyó La luz En la pared Del fondo Y Jamie Pudo ver Exactamente Lo que ella Había querido Decir Varios De los símbolos Estaban Notablemente Manchados Aunque era Imposible Saber Que podría Haber Causado El daño Toma Sosten esto Para que pueda Ver Morgan Le entregó La linterna Mientras Abría el diario Por la página Que había Marcado Recogiendo La pintura Y un pincel Se trasladó A la sesión Dañada Está bien Hazlo Brillar Aquí Él obedeció Y con una mirada De intensa concentración Morgan comenzó A pintar Con cuidado Había estado En el trabajo Durante varios minutos Y estaba avanzando Bien cuando la niebla Comenzó a filtrarse Notablemente A través de la ventana Rota La sensación De lo que Estaban observando Comenzó a hacerse Más fuerte Y Jamie sintió Que se le erizaba La piel De los brazos Miró de un lado A otro Tratando de encontrar La causa Del sentimiento ¿Morgan? Lo sé Respetó ella Su voz Temblando Levemente Yo también Lo siento Ella viene Solo mantén El rayo fijo Debemos terminar Esto Es nuestra Única oportunidad Continuó Trabajando Y Jamie vio Que su pincel Temblaba levemente Y que pequeñas Gotas de pintura Caían al suelo Una repentina Nube de niebla Entró por la ventana Y cuando se volvió Se encontró Frente a la esquina Opuesta de la habitación Desde sus profundidades Se asomó Un par de ojos Sorprendentemente Intensos Se fijaron en él La mirada Se clavó Inmediato En la suya Y en un momento Jamie sintió Que su voluntad Se desvanecía La linterna Cayó pesadamente Al suelo A sus pies Rechazó la citación Jamie Esta vez Su nombre fue acompañado Por un dolor agudo Sacándolo de los sueños Nebulosos En los que había Estado revolcándose En un instante Volvió a ser el mismo Lester Lester se paró Lester se paró Frente a él Con lágrimas En los ojos Una línea De mocos Corriendo por su nariz Mientras sollozaba Su mano retenida Para otra bofetada Jamie tomó La mano del niño Mientras volaba Hacia adelante Bajo Tranquilo amigo Estoy aquí Estoy Su mirada Su mirada se posó En Morgan De modo que solo Los blancos Eran visibles Agarró la luz Y corrió a su lado Tratando de mantener La cabeza firme Morgan Morgan Vamos Despierta Jamie Lester estaba tirando De su hombro Maldita sea Lester ¿Qué? Sus ojos se movieron Hacia arriba Y su voz le falló La niebla seguía Llenando la habitación Pero incluso A través de la gruesa Pantalla blanca Podía ver el círculo De niños a su alrededor Estaban hombro Con hombro Sus expresiones En blanco Sus ojos negros Tirando con Lester Agarrando su brazo Quiso brillar La vida alrededor De la habitación Para ver que estaban Completamente rodeados Cuando la luz Llegó al frente De la habitación Cayó sobre una figura Perdida en la niebla Salvo por el mismo Par de ojos intensos Que lo habían hechizado Casi por completo antes Mientras los chicos Miraban las líneas De la figura Parecieron fusionarse Y solidificarse Hasta que finalmente Una mujer apareció Ante ellos Como por arte De magia Vestida toda de blanco Era hermosa Su cabello Era un negro Incluso más oscuro Que el de Morgan Su piel tan pálida Como la nieve Recién caída Sus labios Estaban rojos Como la sangre Y dibujados En una sonrisa Cruel y cómplice Sus ojos Eran los mismos Que antes Estrellas gemelas Que parecían Atraer a Jamie Hacia ellos Como una atracción Sobrenatural Su mensaje Si me acompaña Puedas Entendido Agarró la pequeña botella Oculta dentro del paquete ¿Listo? ¡Corre! Con un solo movimiento Jamie abrió la tapa De la botella Y sacó la mano Del paquete En un semicírculo Goceando líquido A su alrededor Había tomado Había tomado la botella De agua bendita De la mesita De noche De su madre Pero Dado que sus cómics Decían que a veces Funcionaba para los fantasmas Había agregado Un par de cucharadas De sal A la mezcla Ya fuera la solución Salina O el agua bendita Algo hizo que la mujer Y sus horribles cargas Retrocedieran Ciciando Y levantando los brazos Protectoramente Jamie se puso De pie torpemente Tomó a Morgan En sus brazos Y atravesó La puerta a trompicones Corriendo por el pasillo Lo más rápido que pudo Con Lester Pisándole los talones Acababa de llegar Al final de las estaleras Con la entrada Que se abría De par en par Ante ellos Cuando escuchó Un estrépito Y un grito Volviéndose Apuntó con la linterna A su hermano En su prisa Lester había pisado Una de las escaleras Podridas Su pie golpeando Directamente A través de la madera Carcomida Peor aún Jamie pudo ver Donde un trozo De escalera irregular Y roto Le había perforado El muslo La sangre brotaba De un rojo brillante A la luz de la luna Con un grito Jamie dejó a Morgan Al pie de los escalones Y se apresuró A ayudar a su hermano La pierna Estaba apretada Y cualquier cosa Que hiciera Para tratar De manipularla Hacía que Lester Gimiera de agonía Jamie llorando Comenzó a golpear Los bordes De la escalera Tratando de liberar La pierna De Lester Mientras el niño Gemía y sollozaba Un silencio Antinatural Hizo que Jamie Detuviera su lucha Y alzara los ojos Hacia lo alto De la escalera La mujer estaba allí Rodeada De sus hijos La niebla Se enroscaba Alrededor de sus pies Y le daba La impresión De estar flotando El mensaje En sus ojos Era una promesa De dolor Retribución Por la herida Causada por el agua Desde donde Estaba atrapado Lester Podía ver todo Gritó Luchando por hablar A pesar del dolor ¡Táquenla de aquí! Lester No puedo dejarte El niño sonrió Debilmente Vine para asegurarme De que saliera Jamie Tienes que salir Maldita sea Las lágrimas Corrían por el rostro De Jamie Vuelvo ¿Me oyes? La sacaré Y luego regresaré Lo pensó de nuevo Hacia Morgan Todos saldremos Agarrándola Por debajo De sus brazos Jamie comenzó A arrastrarla Hacia atrás Por la puerta principal Al pasar por la entrada Miró hacia arriba Y vio que la mujer Había comenzado A bajar las escaleras Hacia su hermano Planqueada Por sus horribles hijos Jamie redobló Sus esfuerzos Prácticamente Cayendo por los escalones A través de la niebla Ondulante En solo unos momentos Él estaba a través De la puerta Con la intención De dejarla allí Cuando los ojos De Morgan Se abrieron De golpe Y ella se soltó De su agarre Con un grito Jesús Jamie Tenemos que salir De aquí Estaba equivocado Tan equivocado Dios Ella estaba en mi mente Quiero usarme Agarró la manga De Jamie Tenemos que llegar Lo más lejos posible De aquí Jamie negó con la cabeza No pude oírme Esther está ahí Él es la única razón Por la que llegamos Tan lejos Tengo que volver Ver por él Las lágrimas Comenzaron a rodar Por las mejillas De Morgan Jamie No lo entiendes No puedo volver allí Si me usa De la manera Que quiere Significará Cosas terribles Terribles Por todos nosotros Por el mundo Jamie sonrió Con tristeza Si Y no te lo estoy pidiendo Pero es mi hermano Se inclinó Y la besó Suavemente en la frente Te amo Morgan Solo quería asegurarme De que lo supieras No No Jamie Por favor No te vayas Por favor Se puso de pie Y Morgan trató De agarrarlo del brazo Pero él se apartó Con suavidad Lo siento Dijo Adiós Con eso Se dio la vuelta Y se alejó Su forma gradualmente Atenuándose en la nube blanca Hasta que desapareció Morgan se derrumbó En la acera Sus sollozos Eran el único sonido Que rompía el silencio La casa de mimbre Miró contenta Con su miseria Hasta que también Fue tragada por la niebla Fran Larrens Estaba borracho Como a menudo Más ahora que nunca Desde que lo habían despedido De la fábrica Solo tenía tiempo Y En lo que él respetaba No había mejor manera De pasar tiempo Que bebiendo Especialmente Últimamente Tomó un trago De los 40 envueltos En una bolsa De papel marrón Que sostenía En la mano Mary se había ido Se había ido Poco después De que Jamie Lester Desapareciera Supuso Ha sido tomado Ella lo había acusado De todo tipo De cosas Incluso sugiriendo Que él participó En su desaparición Fran se lo tomó Todo En privado Resentido Por la injusticia Pero sabiendo En algún nivel Que se merecía Todo eso Y más Quizás Él no era culpable De todo lo que Ella trató De pegarle Pero Dios sabía Que tenía Muchos pecados Nunca había dicho Nada diferente Aún así Sabía que no había Tenido nada que ver Con la desaparición De los chicos Listo No sabía Ella que Él los amaba Fue la bebida Lo que lo hizo arremeter Y el estrés Al que estaba sometido Para mantener A una familia Lo que lo hizo beber No había recordado Después de esa vez Que lastimó a Jamie Era demasiado Pedir renunciar A él por completo No complacerla Y No la había tratado Bien Mantuvieron un techo Sobre sus cabezas Comida en la mesa Claro Él pudo haberle Dado un golpe De vez en cuando Pero muchos maridos Lo hicieron Nadie es perfecto Y nunca golpea A los chicos No después De ese tiempo Caminó por Blackwood Drive Y se encontró De pie Frente a la casa En ruina Cerca de donde Habían encontrado A la chica Fontaine Había estado Loca Temblando Y gritando Y llorando Mucho Cuando finalmente Consiguieron que se Calmara Había estado Hablando Locamente Mujeres de blanco Niños fantasmas Una absoluta Y de alguna manera Sus muchachos Se mezclaron En medio De eso Registraron La casa Buscándolo Y encontraron La mochila De Jamie En una de las Habitaciones Del piso De arriba Morgan Insistió En que había tenido Un viejo diario Con ella Pero no había Ni rastro De eso Probablemente Solo otro Producto De su imaginación Los símbolos En la habitación Eran ciertamente Extraños Pero por su vida Frank No podía imaginar Que haría Que la chica Tratara de taparlo Era obvio Que había una porción De tamaño decente De la pared Que había sido Recientemente Pintada La pintura Y los pinceles Aún estaban Húmedos Donde estaban El lugar Le dio escalofríos Tomó otro Trago de alcohol Maldito lugar Probablemente Debería quemarse Hasta los cimientos Sus hijos Desaparecidos La hermana De la niña Desaparecida Y ahora Había oído Que los Fontaine Habían enviado A la chica A un manicomio En alguna parte No pude conseguir Que ella Contara una historia Clara Fuera de su Maldita mente Demonios Por lo que Frank sabía Ella había tenido Algo que ver Con la desaparición De Jamie y Lester Si Probablemente no Alguien Definitivamente Debería quemar El lugar Antes de que Hubiera tenido Tiempo a pensar Realmente en la idea De que Frank Estaba a mitad De camino Hacia la puerta Principal Tenía un encendedor En el bolsillo Una casa así De vieja Con tanta madera Seca Era suficiente Para que se erigiera Como una caja De cerilla Se detuvo Al pie De las escaleras Buscando atienta Su encendedor Sin notar La niebla Viscosa Que había comenzado A arrastrarse A su alrededor Para cuando Miró hacia arriba Con el encendedor En la mano El mundo Estaba completamente Blanco Si no lo hubiera Sabido No habría podido Decir que la casa Estaba frente a él Dio un paso Hacia adelante Y se golpeó La espinilla Fallendo sobre Los estalones Luchó por levantarse Pero perdió El equilibrio Víctima del alcohol Finalmente se recuperó Cuando escuchó La voz Hola Padre Frank se balanceó Borracho Donde estaba Estaba imaginando Cosas Pero no Estaba Jamie Frente a él Más pálido Que de costumbre Y sus ojos Extrañamente negros Pero no había duda Que era su chico Jamie ¿De verdad Eres tú? Sintió lágrimas En sus ojos Te he echado De menos Chico Tú Tú y tu hermano Su hijo pálido Sonrió levemente Estoy seguro De que lo has hecho Pero no te preocupes Estamos aquí ahora Y nuestra madre Está con nosotros Jamie avanzó Y para sorpresa De Frank Vio a Lester Caminar a su lado Y esa era La otra chica Fontaine a su lado Tenía que ser Frank cayó De rodillas Los extrañé Muchachos Los extrañé Mucho Abrió los brazos Y se movieron En su abrazo Sus brazos Rodearon su cuello Con fuerza Te extrañé Las palabras Se apagaron Cuando Frank Vio a una hermosa Mujer aparecer En la niebla Sus ojos De otro mundo Iluminados Por la alegría Y el hambre La nube Continúa Espezándose Hasta que Todo lo que fue Visible Fueron algunas sombras Que parecieron Luchar brevemente Antes de quedarse Quietas No hubo sonido Ya que los suspiros Y los gritos Se ahogaron Perdidos En la niebla Cubierto Por una manta Blanca Arthur Cuey Continuó Muriendo Recuerda Suscribirte Al canal Y activar La campanita De notificaciones Eso Nos ayudaría Muchísimo Feliz noche Amante De cuentos De terror